Hola a todos, vamos a hacer un gato como este, para ello vamos a usar nuestro telar con la flecha roja hacia arriba, si el vuestro no la tiene no pasa nada, que os queda aquí esta forma, con la fila del centro una posición para adelante y la forma de U cerrada, abajo. Vamos a coger las gomas de dos en dos, cogemos dos gomas marrón claro o del color que vosotros lo queráis hacer y la vamos a poner del primero del centro al primero de la izquierda y vamos a coger otras dos y del centro a la derecha, ahora vamos a poner en el lado de la izquierda dos filas, una y dos y ahora pondremos otra del centro a la izquierda. Vamos a hacer lo mismo en el lado de la derecha y ahora la vamos a poner de la derecha al centro. Ahora en el lado del centro este hueco que nos queda lo vamos a rellenar y pondremos dos gomas marrón claro, otras dos y ahora vamos a poner dos de otro color, en mi caso marrón oscuro. Ahora cojo otras dos gomas marrón claro y las voy a poner de aquí a aquí. Y ahora del centro a la izquierda. Del centro a la derecha y dos gomas marrón oscuro del centro al centro. Ahora vamos a coger dos gomas marrón claro y las vamos a poner en la izquierda. Otras dos gomas marrón claro y las vamos a poner en la izquierda y otras dos gomas marrón claro en la izquierda. Y ahora pondremos dos gomas marrón oscuro en el centro, dos gomas marrón claro en la izquierda y otras dos gomas en la derecha. Ahora vamos a poner dos gomas marrón claro en la izquierda, dos en el centro y otras dos en la derecha. Y ahora para hacer la parte esta de aquí, de las patas, vamos a poner dos gomas marrón claro aquí en la izquierda, otras dos gomas en la derecha. Y en la parte de aquí del final, de la derecha y de la izquierda, vamos a coger una goma marrón oscuro y le vamos a dar cuatro vueltas. Ahora vamos a hacer los brazos, vamos a coger una goma marrón oscuro, le vamos a dar cuatro vueltas en el ganchillo y cogemos dos gomas marrón claro. Y vamos a pasar esto al ganchillo, al ganchillo no, a la goma marrón claro. Lo ponemos ahí, estiramos, sacamos y lo vamos a poner aquí. En el primero donde empezaría el cuerpo. Vamos a hacer el otro brazo, lo mismo, le damos cuatro vueltas, cogemos dos gomas marrón claro. Lo ponemos ahí, lo pasamos todo a esa goma marrón. Cogemos ahí. Y lo pondremos al otro lado para hacer el otro brazo. Ahora vamos a hacer lo que sería la cara. Para ello, vamos a coger aquí y aquí. Vamos a poner aquí una goma negra y vamos a darle cuatro vueltas. Y ahora en el otro lado, en este, lo hago mismo. Ahora, cogemos una goma marrón claro y la vamos a poner en estos tres puntos. Y vamos a sacar las gomas negras que hemos puesto hacia arriba. Sujetamos un poco para que no se nos escape la goma marrón. Y lo sacamos ahí. Y en este otro lado vamos a hacer lo mismo. Y ya tendríamos ahí los ojos. Ahora, aquí, vamos a poner otra goma marrón, solo una. Aquí también era una solo. En este triángulo. Y ahora vamos a hacer la nariz del gato. Cogemos una goma rosa. Le damos cuatro vueltas. Y vamos a coger una goma marrón claro. Y lo vamos a pasar. Lo cogemos ahí. Y lo ponemos aquí. A cada lado. Ahora vamos a hacer las orejas. Una goma marrón oscuro. Le damos cuatro vueltas. Una goma marrón claro. Sujetamos ahí y pasamos. Y ya tenemos. Lo sacamos. Y lo ponemos en uno de los lados. De aquí. Da igual porque lo hay que hacer la otra. Cogemos la goma. Le damos cuatro vueltas. Otra marrón claro. Y pasamos. Y ya tenemos. Lo sacamos. Y dejamos ahí en el otro lado. La parte de la cara ya estaría. Y ahora nos faltaría ir poniendo aquí gomas para sujetar. Vamos a coger una goma marrón claro. Y la vamos a poner aquí. En estos tres puntos. La siguiente goma igual. Abajo. Y ahora en estos tres la vamos a poner de la siguiente forma. La ponemos también así haciendo un triángulo. Pero esta parte la vamos a subir para arriba. Cogemos ahí. Y la enganchamos. Y ya estaría. Ahora solo nos queda sacar las gomas. Ponemos nuestro telar de esta forma. Y yo voy a empezar sacándolas de la izquierda. Apartamos la goma marrón. Y lo vamos llevando hacia adelante. Y aquí nos paramos. Ahora voy a sacarlas de la derecha. Y ahora las del centro. Una vez llegamos aquí tenemos que sacar primero la de la izquierda y luego la de la derecha y llevarlas al centro. Apartamos. Cogemos las gomas. Y al centro. En la derecha lo mismo. Apartamos. Y al centro. Y ahora tenemos que sacar esta goma de aquí. Apartamos todo. Y ahora la goma marrón oscuro. Y así. Intentamos que nos quede un poco lo rosa de la nariz fuera. Y si no, no pasa nada porque luego lo colocamos. Ahora vamos a coger las gomas marrones de la izquierda. Y las de la derecha. Ahora voy a continuar sacando las del centro. Ahora sacamos las de la izquierda. Cuando llegamos aquí sacamos las de la izquierda y las llevamos al centro. En la derecha lo mismo. Sacamos las gomas. Las vamos llevando hacia adelante. Y cuando llegamos al final cogemos las dos gomas. Y las llevamos al centro. Y ya estaría. Aseguraros que habéis pasado bien todas las gomas para que luego no se os suelte. Si ha quedado una sin atar bien. Y ya solo nos quedaría sacarlo. Cogemos. Podéis coger una pero yo voy a coger dos para que luego quede más resistente si lo llevamos de llavero o en algún sitio. Cogemos nuestro ganchillo. Lo pasamos aquí en el principio de todo. Asegurándonos de pasar todas las gomas. Cogemos las otras dos gomas. Sujetamos ahí en la punta del ganchillo. Y tiramos hacia arriba. Lo ponemos ahí y hacemos un nudo. Tenemos que pasar las dos gomas de atrás y sacarlas por delante del ganchillo. Lo cogemos y estiramos. Y ya estaría. Ahora nos quedaría sacarlo. Yo voy a usar el ganchillo este metálico, la parte de atrás, para irlo sacando. Una vez lo hemos sacado nos quedaría darle un poco de forma. Vamos estirando. Le sacamos los ojos. Colocamos la nariz. Y ahora le vamos a hacer por último lo que serían los bigotes. Cogemos el ganchillo y vamos a pasarlo por las gomas rosas. Que nos queda así. Cogemos una goma. Yo lo voy a hacer transparente. Pero no son transparentes. Son de estas que cuando le da al sol cambian de color. Lo ponemos aquí en la punta del ganchillo. Estiramos y lo pasamos. Sin que se nos escape, claro. Una vez lo tenemos ahí. Le damos unos cortes. Y ya estarían los bigotes. Y ya tenemos nuestro gato para usarlo y ponerlo donde nosotros queramos. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo.